Elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación arrestaron a Alberto Romero Pizaña de 33 años de edad con domicilio en el poblado Llano Grande perteneciente al municipio de Durango. En un recorrido de vigilancia por el poblado antes mencionado, al exterior de la escuela CES y TED localizaron al hoy imputado cargando 40 dosis de droga con la supuesta intención de venderlas. Al efectuarle una revisión se le aseguró entre sus ropas un total de 30 globos de la droga conocida como cristal, así como 10 envoltorios más de hierba verde y seca con las características de la marihuana, por lo que fue trasladado a los separos de la Fiscalía General del Estado de Durango, vinculado por delitos contra la salud.